El supuesto asalto a Nicole Neumann. La Fiscalía de Quilmes la desmintió. Procesarían a Nicole Neumann por falso testimonio. Usan a la modelo por su denuncia de intento de robo en Quilmes en abril del año pasado. Página 12. A dar explicaciones por inventar un asalto. El fiscal determinó que el robo denunciado por Nicole Neumann nunca existió y le abrió una causa por falso testimonio. Bueno, Nicole Neumann sufrió un intento de asalto en el partido de Quilmes. Uno me golpeó el vidrio con el arma. Con arma, o sea, no vimos la arma. Con arma, o sea, no vimos la arma. Uno me golpeó el vidrio con el arma, ahí el seguridad sacó su arma y empezaron como a forcejear y en un momento se escuchó un tiro. La bala, la buscaron o no la encontraron. Buscaron impactos en alguna vivienda, no encontraron. Buscaron roces de bala en la calle, en paredes. No encontraron. La verdad que fue terrible. Hoy tenés que tener suerte que no te pase algo cuando salís a la calle, porque es así. No es como antes, uy, no sabes la mala suerte que tuve, me robaron. No, hoy tenés que tener suerte para que no te pase algo. Todos los vecinos de esa zona declararon, ¿saben lo que dijeron? No escucharon un tiro. No vieron, no escucharon una aceleración. Por el horario hay una vecina que incluso dijo haber estado afuera de su casa y que no vio nada. No vio nada. ¿Estás pensando en irte del país, Nicole? La verdad me encantaría. La verdad que en este momento estoy diciendo más que nunca que le salga una oferta, Fabián, para otro país. La verdad, ojalá. El fiscal comprobó que todo fue una excusa para justificar la ausencia en un desfile y cerró la causa. Nicole mintió para justificar su ausencia en un desfile. Si me inventé algo por el estilo, me convierto en una mitómana serial, me tienen que internar en el Borda. Página 12. Construcción de la noticia. Por Horacio Sechi. El 2 de abril del año pasado, una noticia impactaba sobre la sensación de inseguridad desde el sensible costado del cholulaje y el glamour. La información periodística aseguraba que la modelo Nicole Neumann había sido víctima del ataque de un grupito de peligrosos adolescentes, cuando se dirigía a desfilar a un local en Quilmes, mientras que luego un empleado del local desmentía la denuncia de la modelo. El que vamos a conocer ahora es el testimonio del empleado del boliche que iba adelante, que acompañaba a Nicole en la comitiva, que la iba guiando. En ningún momento escuché y vi nada extraño. ¿Vos pudiste ver todo el recorrido? En todo momento. La distancia, lo máximo que nos pudimos haber separado fueron 20, 30 metros, nada más. ¿Escuchaste algún disparo? Porque ellos hablan de disparos. No, en ningún momento. En aquel momento buena parte de los medios concentraron su interés en la información de un modo curiosamente tendencioso. Recortaron la desmentida del empleado del boliche y jerarquizaron la denuncia de Neumann. Se apropiaron de una y se apartaron del otro. Cuando uno la escucha a Nicole, es imposible no creerle. Uno sabe si plantea a la gente después de tantos años y dice, esta persona está diciendo la verdad. Ah, y si tenía un vestido rosa o un vestido blanco. ¿Disparó o no disparó? ¿El atentado estuvo o no? Perdón. Vamos a eso, a la inseguridad. Voy a decir lo siguiente. Y los hechos te dicen... Pero no, vos te estás manejando con afecto y con cariño hacia Nicole. No, mi amor, con los hechos concretos que están en todos los días en los días, que vivo yo. Pero no es así. Pero lo que es peor, aparece un testigo. Cuenta una historia distinta. Él dice que lo ve forcejeando al delincuente con el chofer del lado del chofer. Pero el chofer, en su declaración, dice que el lío se arma del lado del acompañante. Con lo cual es una cosa sin sentido, que no registra ningún análisis. Y otro testimonio que me parece claro, de un testigo espontáneo, manso de apellido. Cuatro individuos masculinos, chiquitos, llegan a la altura de la Ecosport. Uno saca el arma, se para adelante de la Ecosport. La declaración testimonial de José Arroyo, el custodio de Nicole Neumann. ¿Sabes lo que nos pasa, Fabiana, a los que estamos aquí? Cuando escuchábamos a Nicole, nos compadecíamos. En ningún momento escuché y vi nada extraño. ¿Vos pudiste ver todo el recorrido? En todo momento. La distancia, lo máximo que nos pudimos haber separado fueron 20, 30 metros, nada más. ¿Escuchaste algún disparo? Porque ellos hablan de disparos. No, en ningún momento. Recortaron la desmentida del empleado del boliche y jerarquizaron la denuncia de Neumann. Se apropiaron de una y se apartaron del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!